El concepto del si se puede a nosotros se resume en dos sentidos. Por un lado, como decía Mauricio el sábado, el si se puede ganar, estamos convencidos que se puede ganar y estamos trabajando con esa convicción rumbo a la elección de octubre. ¿Cómo se hace para que los Fernández pierdan puntos y Mauricio Macri sube puntos en las generales? Eso se explica por varios fenómenos. Uno de los fenómenos es que más gente va a votar y creemos que es muy importante que más gente vaya a participar en la elección, creemos que generalmente ocurre y que generalmente ocurre en votantes nuestros y eso cambia la proporción. Creemos también que hay mucho para mejorar en materia de control del comicio, en materia de fiscalización, de movilización ese día. Creemos que también hay muchos que votaron para dar un aviso, para mandarnos un mensaje que no esperaban esa distancia y que hoy están repensando el voto y es a ellos que los llamamos a poder acompañarnos para justamente aquello que falta lo podamos lograr juntos. Pero hubo una sobrevaluación de las encuestas porque finalmente se dio un resultado distinto al que se esperaba, digamos. Parece que las encuestas son un instrumento y como instrumento fallaron en la PASO claramente y por eso no vamos a estar trabajando con encuestas desde acá hasta la elección de octubre. Creo que el problema de las encuestas es por lo menos de dos partes. Por ejemplo, hay un problema muy grande ético, hay muchísima difusión de encuestas sin ningún tipo de rigor científico, ningún tipo de responsabilidad. Es un clásico de cómo se opera con encuestas truchas. Y después que las encuestas duras serias, con los cambios tecnológicos de comunicación en la sociedad, también han tenido cada vez más dificultades para poder precisar los pronósticos. ¿Cuáles serían las características que vos ves en un segundo posible mandato de Macri como presidente? Me parece que por un lado hay un valor enorme en todo lo que se ha logrado. Me parece que por un lado eso, que es muy valioso, que es esa etapa de desarrollo y de crecimiento y que se vea los frutos de todo el esfuerzo realizado. Y por otro lado creo que tiene que haber naturalmente un mayor diálogo con la oposición para anclar algunas cosas que no sean más debate político en la Argentina. Y yo lo veo, Mauricio, con los cuatro años de experiencia, de piloto de tormentas, atravesando estas crisis que hemos tenido que atravesar, muy bien preparado para poder generar esa etapa donde anclemos para mucho tiempo esos avances que hemos hecho. ¿Es posible pensar en dialogar en algún momento con el frente peronista? Absolutamente, porque aparte de vuelta, estos cuatro años hemos logrado hacer mucho de eso. Y lo que a veces ha dificultado es la falta de un liderazgo de la oposición que ayude a esa interlocución. Pero bueno, si después del balotage o de la elección el peronismo en la oposición se ordena un poco más, creo que eso podría facilitar más el diálogo para la próxima etapa. Supongamos que se produce un cambio de signo político después de octubre o de noviembre. ¿Te preocupa, Marcos, lo que pueda ocurrir en la justicia? Digamos que pueda haber un giro en ciertas causas que tienen repercusión política, causas contra la propia expresidenta, por ejemplo, o causas que tengan que ver o que puedan surgir contra funcionarios de Cambiemos en este caso. ¿Eso te preocupa ese escenario? La justicia tiene que ser independiente, pero independiente de todos. Y creo que eso, Mauricio como presidente y todos, hemos demostrado esa actitud siendo investigados en tiempo real. Y la tranquilidad que tenemos es la tranquilidad de ser un gobierno decente y transparente que ha hecho, creemos, grandes avances institucionales en cómo se gobierna y se gestiona en la Argentina. Respecto al resto, en todo caso, la justicia tendrá que ser responsable de poder dar cuentas a la sociedad respecto a su accionar. Lo que la política tiene que hacer es darle herramientas y darle tranquilidad. Y es lo que hemos hecho y lo que seguiremos garantizando desde el lugar que nos toque. ¿Cómo está la relación hoy con Mansur y si esto puede repercutir lo político en la institucional también? Diría dos cosas. En primer lugar, cuando estemos gobernando en el segundo mandato, no va a repercutir lo que diga porque justamente la Argentina cambió. Y la Argentina, no hay duda, que el gobierno nuestro no ataca o discrimina a provincias por sus opiniones políticas. Uno puede tener la duda, digamos, de con qué Mansur se queda. Así que con el Mansur, que fue muy elogioso en todos los viajes que hemos compartido. Al principio era otra relación muy distinta, ¿no? Sí, pero uno lo tiene que entender por las cuestiones de las campañas electorales. Pero nosotros preferimos la coherencia de mantener siempre la misma línea. Pero él dice que no llega a ni un peso de la nación. Sí, pero bueno, eso es otra de las ventajas. ¿Ustedes enteran de esas cosas o no? Sí, sí, por supuesto, y lo discutimos. Y una de las ventajas de la Argentina de hoy es que ya no es una cuestión de opinión. Hoy el presupuesto es transparente, la información pública es transparente, y eso no es así. Con lo cual, de vuelta, él le explicará por qué, con qué fundamenta eso. Yo lo puedo fundamentar en el presupuesto público, en el acceso a la información pública, en el gobierno abierto. La discusión, en todo caso, que tiene que darse en Tucumán, de cómo después se utilizan esos recursos, con qué transparencia, con qué responsabilidad, bueno, es una discusión de la provincia. ¿Por qué se puede pensar que la lista de candidatos a diputado de Tucumán va a retener los dos lugares, o incluso puede llegar a mejorar, digamos, la performance? Primero que cada elección es una elección en sí misma. Segundo, estamos muy orgullosos de los representantes que tenemos. Sentimos que una cosa es cada elección y las dificultades que se pueden presentar, los contextos que se pueden presentar, los desafíos que tenemos para seguir creciendo, para construir una alternativa de gobierno y de poder en la provincia y en los municipios, de lo que es el valor en sí mismo de nuestros dirigentes y cómo nos representan. Y sobre todo, cómo representan los votantes que son aquí de Juntos por el Cambio y Cambiemos. Y creo que en ese sentido hay mucho aprendizaje para tomar. Y creo que, como hemos hablado con todos ellos, con José, con todos, la posibilidad de tomar esos aprendizajes para ver hacia futuro, redoblar la apuesta. En 2015, Tucumán había sido la imagen casi de, por lo menos quedó la sensación esta de que había sido una elección polémica, incluso hubo denuncia de fraude. ¿Se cambió un poco esa imagen? Sin duda hay mucho por hacer en materia de calidad institucional. Y yo creo que ahí el tema no es tanto la opinión subjetiva de la que me importa a mí o no, sino agarrar las 10, 15 leyes institucionales que tiene el país y ver cuántas de ellas están aquí en Tucumán. La mejor forma de contestar es no enojarse, no agredir, no decir, bueno, vamos a hacer una reforma política o no, de una vez por todas aquí, en todos lados. Porque está claro que hay mucho espacio para mejorar. Y la única razón por la que parecería que no se mejora es porque alguien saca beneficio porque no haya esa transparencia. Si no, la reforma política todavía está pendiente. Tenemos que poder votar de mínima con una boleta única. Toda esta discusión de la fiscalización, es faltarle respeto a los votantes, es faltarle respeto a los ciudadanos que el Estado no pueda garantizar de que cada persona vote en libertad sin tener que rendirle cuentas al puntero de barrio o al dirigente de turno.